Hola cuberos, mirad que paquete más grande me ha venido Tengo que coger la cámara así en el aire porque desde el trípode no se ve en cero Viene algo como muy acolchado y tengo curiosidad por saber lo que es Así que venga, vamos ya a abrirlo Por cierto, esto creo que viene desde la tienda de cubos lighttake.com Me envían aquí bastantes cosas, creo yo Vamos a ver si soy capaz de ir sacando todo poco a poco Bueno, 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 fijaos lo que estoy sacando aquí Un cojín 2x2, de nuevo tengo que coger la cámara para que se vea esto entero Fijaos que blandito es Y bueno, ya veis un 2x2, fondo negro y gira pues como estáis viendo A ver, el patrón de colores es un poco raro, ¿no? El blanco por ahí, amarillo al lado, verde y azul sí que están enfrentados Un azul más oscuro por el otro lado Pero no me importa, fijaos que blandito es Ideal para tener en la habitación Pero vaya mareo, one minute, a ver, pon la cámara otra vez en su sitio Aquí estamos, vamos a seguir sacando cosas del paquete Aquí hay un cubo, que raro es este cubo, no sé Otro cubo por aquí Y otra cosa por aquí Otros dos, cuatro en total Vamos a abrir este que me ha dejado en shock Como dice el cartón de aquí A ver, abrimos esto, muy fácil Y esto como gira Parece que gira solo por un lado, por aquí no Esto es muy raro, ¿no? Es como un cubo de broma quizás Además está como duro A ver, voy a intentar apretar A ver si puedo girar algo aquí ¡Ostras, chaval! A ver, a ver, esto es muy fuerte O sea, este cubo acaba de darme una pequeña descarga eléctrica O sea, solo gira por un lado Y si lo fuerzas, te da una descarga O sea, es un cubo de broma A ver esto Shock Y aquí vienen unas instrucciones Warning A ver, a ver, que lo lea un momento Vale, vale, esto te dice que lo uses bajo tu responsabilidad No recomendado para menores de 14 ni mayores de 50 Ni si estás bajo algún tratamiento médico Pues nada, nada, menuda bromita Estos de Light Take han intentado, pues, electrocutarme Bueno, pues, bromas aparte, ¿vale? Bromas pesadas aparte Tenemos aquí un cubo de Moju De estos de la gama barata MF3S 3x3 Stickerless Como veis aquí, un panfleto que no vamos a mirar ahora Y bueno, tiene una apariencia así como mate Vamos a girar A ver qué tal Y bueno, pues, muy, muy correcto Yo creo que es posible que se parezca a ese de Kiji Que yo no tengo El Kiji Warrior, creo que se llama Veis aquí un contraste fantástico, ¿vale? O sea, yo creo que este cubo tan barato que es Sirve sin duda para que mucha gente se pueda iniciar al speedcubing Está muy bien Hay muchos cubos de este estilo Y sin duda, pues, aceptaréis ¿Que hay cubos mejores? Pues, por supuesto que sí Pero bueno, este cubo si lo usáis mucho Lo lubricáis y tal Pues es perfectamente válido para competir Además, vamos a mezclarlo Me gusta mucho este contraste que tiene de colores Muy bien, la verdad Seguimos adelante Seguimos con esta caja Que es de Senshou Si no me equivoco La típica caja de Senshou Morada Con las letras chinas Sí, Senshou además lo pone Es un skew Como veis, en fondo negro Anda A ver Esto no tiene el típico mecanismo este Que tienen los skew Que se va como parando en cada giro Ese mecanismo de click Y bueno, veis que es bastante flexible Y guau Esto gira como muy rápido ¿Vale? Yo no soy experto en skew Y bueno Este es el Senshou Aurora Por cierto Que lo vi hace poco Y bueno Pues ya lo tengo aquí A ver Pasó una cosa con este cubo Y es que Fui a un campeonato Hace un tiempo Y no pude competir en esa categoría Entonces Dejé de practicarlo La verdad Y me centré en otros cubos Como el 3x3 2x2 Y Pyraminx A ver Que se me olvidaba Este de aquí Es un Megaminx Un Megaminx Con aspecto así de fibra Este Megaminx de camuflaje Ya sabéis Es un Megaminx stickerless Con pegatinas negras Con aspecto de fibra de carbono Y bueno Creo que con este cubo Ya completo una mini colección Tengo Pyraminx 3x3 No sé si 4x4 Y 5x5 también Y bueno A ver Gira súper bien Gira súper bien Y bueno Yo creo que con esto Seguramente Este tipo de cubos Yo creo que te ayudan mucho A mejorar el Luka Head Porque daos cuenta Que si practicáis con él Luego cogéis uno normal Y los colores Los vais a ver Yo creo que Muchísimo más rápido La verdad Bueno Lo he mezclado un poco Y así estáis viendo También como gira Y bueno Que locura ¿no? Buscar colores por aquí Bueno Otro reto más Imaginaos Estáis por aquí Buscáis unas piezas Por ahí detrás Bueno Con este cubo Pues añade un poco De dificultad Aunque no tanta Que al final Todo es habituarse Pues nada Hasta aquí este unboxing Veis aquí este Peluche 2x2 El cubo de la broma ¿Vale? Que me lleva un susto Bastante importante Este Megaminx El 3x3 Y el SQ Senshou Aurora Pues nada más Cuberos Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Y muy pronto más En más minutos Hasta luego Cuberos ¡Suscríbete!